Bienvenidos a Huracán for Gamers. Hoy te muestro. La sexta exploración, iniciando en la región Nomodament. Checa en la descripción el índice, te guiará si quieres encontrar algo en específico. Correspondiente al juego Assassin's Creed Origins. Iniciemos. Aquí descubrí el segundo círculo de piedras. Cerquete. Papá, ¿cómo sabes si estás en amor? ¿Por qué? ¿Crees que estás en amor? No sé. Amor se sentir bien. Tú y mamá son los únicos que me amamos. Pero esto es un poco. A veces no puedo pensar bien. Eso es como amor. Podría ser. Yo siempre me amaba así. Estoy muy desculpado, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This place is heavily guarded. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras cabalgaba me apareció el trofeo. Trepleta. Te lo dan cuando recorres 1500 metros a nado, 40 kilómetros con montura y 10 kilómetros corriendo. Descubro otra misión. Escondiste de los bandidos de la necrópolis. También es eliminar al capitán y encontrar un tesoro. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la primera atalaya en la región Homo de Iment. Hasta pronto, exploradores. Cuídense y tengan un estupendo día. Es por ver, comentar y seguir al canal. Su apoyo es muy valioso para mí. No se olviden de ver el próximo video.